Estamos en el partido de Quilmes, en Bernal, en la planta Belgrano, esta planta que estamos también ampliando para tener mayor caudal de agua potable para llevarle a los vecinos de la zona sur del conurbano. Comenzamos con un túnel, 23 kilómetros de largo, que va a atravesar 5 municipios muy populosos del conurbano bonaerense. Un trabajo que va a llevar entre 4 y 5 años, 150 millones de dólares, que lo hacemos en cooperación también con la Corporación Andina de Fomanto, que le da trabajo a 300, 400 trabajadores. Hoy estamos bajando la tunelera a la que le pusimos de nombre EVA. Si hay un nombre que representa la justicia social, es el de EVA, el de Vita. Hoy estamos acá inaugurando esta obra. Dos cosas me parecen impresionantes. La obra en sí y los años en que la obra nos hizo. Tanto demoramos para entender que hay 2 millones y medio de bonaerenses que están necesitando de estas obras, tan solo, para que me entiendan todos, para abrir una canilla donde salga agua. A Malena le tengo un respeto enorme. Y a Sergio siempre le decía, lo mejor que tiene el masismo es Malena. Porque Malena viene de una familia que ha sufrido mucho también la persecución y tiene una comprensión de lo que la Argentina necesita en justicia que yo valoro mucho. Muy importante darle la relevancia que tiene una obra estructural de estas características para que después, cuando nuestras vecinas y nuestros vecinos abran la canilla, salga el agua. Gracias.